Vamos a empezar la clase, por favor, siéntense, me cierran la puerta, se concentran, que comenzamos la clase con carácter inmediato. A ver, Ismael, Ismael, shh, hoy va a ser una clase intensa, vamos a ver el capítulo, dos capítulos, siete y el ocho del libro dinero, crédito bancario y ciclos económicos, que corresponden, cantidad de cables, parezco Frankenstein, que corresponden a los temas 32, 33 y 34 del programa, con lo cual ven ustedes que les alcanzo, ustedes ya han terminado de leerse el libro de dinero, tienen que empezar con la acción humana, los libros de lecturas y el libro de socialismo. El próximo jueves terminamos, dinero, crédito bancario y ciclos económicos, para ya a partir de ahí, lo que nos queda, hasta el día 7 de mayo, los otros tres libros, la acción humana, libro de lecturas y libro de socialismo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda, alguien quiere decir algo? Bien, pues si no hay preguntas, por favor, una enorme atención, todo el mundo que habla del libro de dinero, crédito bancario y ciclos económicos, por capítulo 7, página 397, página 397, ¿todo el mundo está ahí? Muy bien, este capítulo está dirigido a criticar las teorías económicas alternativas, distintas, de las que hemos explicado en clase, que se han elaborado para interpretar y tratar de entender por qué se producen ciclos económicos. Básicamente son dos doctrinas, las teorías económicas keynesianas, que se llaman así porque fueron elaboradas en su origen por el economista inglés John Maynard Keynes, y las teorías monetaristas, sobre todo desarrolladas a partir de los teóricos neoclásicos en general y de la escuela de Chicago en particular. Por favor, todo el mundo mirándome a mí, atendiendo el libro y tomando notas. Unos y otros monetaristas y keynesianos, desde nuestro punto de vista, forman parte de la misma escuela general. Es la escuela que se llama de los teóricos de la macroeconomía. Son teóricos que desarrollan la economía en base a agregados, que consideran que son estadísticamente medibles. Mises dice que se encuentran, estas ambas escuelas, en la etapa precientífica de la economía, en la etapa en la que todavía no se había producido la revolución subjetivista, que se inicia con Karl Menger y que fue la que introdujo el punto de vista subjetivista, es decir, la aplicación de la teoría de la utilidad marginal en general, para explicar el valor de los bienes y, en particular, el valor del dinero. La revolución subjetivista, que se inicia con Menger, construye la ciencia económica, siendo capaz de retrotraer todas las leyes económicas a la acción humana individual. Hasta la revolución subjetivista, los economistas clásicos fracasaron lamentablemente a la hora de tratar de explicar qué es lo que determinaba el valor de las cosas. ¿Por qué? Porque sólo concebían la ciencia económica en términos de clases y agregados. No entendían por qué valía más el oro que el hierro o el pan, cuando obviamente el pan es más útil que el oro o los diamantes. El problema que tenían estos teóricos era un problema de que hacían la pregunta errónea. Concebían la economía en términos de agregados y hacían la pregunta errónea. Porque en la acción humana individual nadie, casi nadie, se plantea o se encuentra en la tesitura de tener que renunciar a todo el pan a cambio de oro o diamantes. Sino que las decisiones y acciones humanas son siempre incrementales. Una unidad más a cambio de una unidad menos. Y en términos de acciones y decisiones incrementales, si tenemos muchas unidades a nuestra disposición de pan, puede ser que valoremos muy poco el pan en relación con otro bien, por ejemplo, el oro del que tenemos muy pocas unidades. Es la apreciación psíquica que el actor da a la última unidad perfectamente intercambiable y relevante en su acción del bien en cuestión el que determina el valor de todas las unidades. Si se gana o se pierde una unidad más de pan y tenemos muchas barras, la satisfacción o la necesidad que ganamos o perdemos es muy pequeña. Y por eso damos poca utilidad marginal al pan. Aunque si tuviéramos que decidir entre renunciar a todo el pan y el oro, está claro que antes de morirnos de hambre optaríamos por el pan, sin embargo, en las acciones humanas siempre es una unidad más, una unidad menos. En términos de margen, marginales. Y por eso es la utilidad marginal la que determina el valor de las cosas. De esta manera quedó solucionada la paradoja del valor que obsesionaba a los economistas clásicos, que repito, por concebir la ciencia económica en términos de agregados y clases, nunca fueron capaces de solucionar tal paradoja. No entendían por qué, siendo más útil en general el pan que el oro, sin embargo, valía mucho menos. Y ahora nosotros sí lo entendemos gracias a la revolución subjetivista iniciada por Karl Menger en 1871. Porque las acciones humanas siempre son en términos de unidades incrementales o marginales de bien. Que no se me distraiga Ismael, que está pensando en las musarrayas. Bueno, pues lo paradójico es que han seguido perviendo estas dos escuelas, la de los monetaristas y la de los keynesianos, que siguen anclados en las formas arcaicas de pensar. Siguen pensando en términos de agregados, de clases, de supuestas cantidades medibles que estarían ahí fuera y que se podrían medir estadísticamente, como nivel general de precios, demanda efectiva, etc. Y no son capaces de retrotraer, enraizar sus doctrinas económicas en base a la acción humana individual. Vamos a ver, por tanto, cómo ese enfoque agregado de los macroeconomistas, no importa que sea en su versión de los monetaristas o en su versión de los keynesianos, fracasa, lamentablemente, a la hora de interpretar qué es lo que sucede en la realidad. Y hecha esta pequeña introducción, que resume lo que decimos en el libro, vamos a empezar criticando a los teóricos llamados monetaristas. Miren, los teóricos monetaristas parten de una tradición, que es la escuela clásica, que repito, nunca fue capaz de explicar la paradoja del valor porque concebía la economía en términos agregados de los bienes. Y la principal característica de los monetaristas es que carecen de una adecuada teoría del capital. Ya les expliqué en clase, cuando vimos los rudimentos de la teoría del capital, que la teoría del capital es clave. Es la que conecta el lado micro con el lado macro de la economía. Es el puente que nos permite entender de qué manera la inyección monetaria, en forma de expansión crediticia, impacta en las decisiones concretas de los empresarios y les induce o les lleva a que cometan de manera sistemática errores de mala inversión. Y ya veíamos cómo toda la teoría del capital giraba sobre el concepto temporal de la estructura productiva. Todo proceso productivo está constituido por una serie de etapas sucesivas, cada una de las cuales conlleva tiempo. Y las visualizábamos con el ejemplo de la fabricación de un automóvil. Y las ilustrábamos con nuestros famosos esquemas triangulares, forzosamente hipersimplificados. Suponíamos cinco etapas. Pero nos han permitido esos esquemas visualizar claramente de qué manera, por un lado, el ahorro genuino tiende a invertirse bien por los empresarios, dando lugar a una estructura productiva más capital intensiva, con más etapas, más vertical y que a la larga se hace, por tanto, más productiva. Y por contraste veíamos cómo cuando el proceso no se financia previamente con ahorro genuino, sino con expansión crediticia generada artificialmente por un sistema bancario que actúa privilegiadamente con reserva fraccionaria orquestado por un banco central, cómo se producía en un primer momento un efecto parecido de alargamiento de la estructura productiva, pero que al estar financiado de manera artificial por expansión crediticia y no liberarse recursos reales como consecuencia del aumento del ahorro, ese proceso ineduliblemente tendía a revertirse en forma de, primero, una crisis financiera y después una profunda recesión económica. Pues bien, todo este enfoque que hemos visto es completamente ignorado por los monetaristas. Los monetaristas conciben la economía en torno a lo que ellos llaman el modelo del flujo circular de la renta. Es un modelo impersimplificado en el que hay economías domésticas y empresas. Las empresas pagan renta a las economías domésticas que a su vez la gastan en los productos de las empresas y así sucesivamente. Modelo del flujo circular de la renta que fue concebido originariamente por el fundador de la Escuela Monetarista de Chicago, Frank Knight, y modelo cuya principal característica es que elimina completamente la concepción temporal de la estructura productiva. En ese modelo ya no hay etapas del proceso productivo, sino que simplemente hay dos sectores, el consumo y la inversión. Y lo que hacen las economías domésticas, las familias, cuando consumen, se traslada directamente a la inversión. Y no conciben que esta esté constituida por una serie de etapas sucesivas, desde las más próximas al consumo hasta las más alejadas, como veíamos en la extracción de mineral o en el diseño del vehículo. El modelo del flujo circular de la renta no es sino una hipersimplificación que elimina lo más importante del proceso productivo, que es su constitución temporal, su estructura temporal. Es una aplicación en el ámbito, si quieren, de la macro, de otra conceptualización sincrónica que también elimina el tiempo, que es el modelo de equilibrio general de Valràs. León Valràs fue un economista matemático del siglo XIX que concibe la economía y la describe en base a un sistema de ecuaciones simultáneas, en la que todo sucede a la vez, en la que no hay, digamos, estructura temporal. Es una especie de foto de un modelo de equilibrio que elimina, por definición, la creatividad empresarial y, lo que es más importante, la estructura temporal por etapas del proceso productivo. Son dos los economistas que, dentro de la escuela monotarista, aplican esta concepción que elimina el tiempo y la creatividad empresarial al ámbito de la macroeconomía. Básicamente, el economista norteamericano John Bates Clark. Clark concibe el capital como una especie de magma, un fondo que se autorreproduce solo, al margen de las decisiones individuales. Es una especie de fondo que perdura indefinidamente. Se refiere al self-perpetuating character, character autoperpetuador indefinidamente de ese fondo o magma que él considera que es el capital. Y esa misma concepción absurda del capital como fondo o magma que se reproduce solo es la que hereda Frank Knight, el fundador de la escuela de Chicago en la primera mitad del siglo pasado, del siglo XX. Los economistas austríacos, enseguida, critican a fondo ese concepto que califican erróneo del capital de Clark y de Knight. Concretamente, von Baberck se refiere, y vayan a la página 404 del libro, se refiere al carácter mitológico o místico del capital. ¿Qué es eso de que el capital es un fondo, un magma que se autorreproduce solo? Lo que existe en la vida real es una estructura muy complicada de bienes de capital, que están insertos en las diferentes etapas del proceso productivo. Y que de ninguna manera, una vez que existen, están ahí ya de forma indefinida y se autorreproducen solos por arte de birli-birloque. Todo lo contrario. Que esos bienes de capital sean concebidos, fabricados, que se mantengan, que se haga o no frente a su depreciación, que se aumente o no el stock de bienes de capital, depende de que se tomen o no múltiples decisiones y acciones empresariales concretas. Nada de autorreproducirse solo, sino que los empresarios tienen que, enfrentándose a esa constelación de bienes de capital, decidir cuáles creen que están infravalorados y comprarlos baratos, recombinarlos y tratar de producir bienes que eventualmente esperan vender el día de mañana a un alto precio, de manera que puedan recuperar el coste y obtener un importante beneficio. Luego, lo que existe es una estructura muy compleja de bienes de capital concretos, que siempre han de ser previamente concebidos, producidos, seleccionados y combinados por empresarios de carne y hueso a lo largo del proceso productivo. Si usted concibe el capital como una especie de fondo, un magma que se autorreproduce solo, está dejando fuera de su análisis económico precisamente lo más importante, que es el estudio de la estructura real de bienes de capital, que es producida cada día por un ejército de empresarios que desnudadamente trata, por un lado, de evitar pérdidas y, por otro lado, de cosechar beneficios. Quien opte por esa visión hipersimplificada del capital como magma, fondo que se autorreproduce, solo pierde la visión de lo que es más importante en economía. Pierde, además, la posibilidad de entender claramente el punto de conexión que hay entre el lado micro y el lado macro. Todos los efectos microeconómicos que vimos que llevaban a que, por ejemplo, el ahorro terminara siendo bien invertido en forma de una estructura de bienes de capital, más capital intensiva, más vertical. O de qué manera, si la inyección monetaria tenía su origen en expansión crediticia artificial, se distorsionaba esa estructura productiva, generándose una mala inversión real que terminaba siendo descubierta por el mercado en forma de una crisis financiera y una recesión económica. Los teóricos monetaristas, al cabecer de una teoría del capital y concebirlo de una manera tan mítica y mística como la del fondo que se autorreproduce solo de Clark y Knight, no son capaces de entender ni el proceso de acumulación de ahorro que se plasma en una estructura de bienes de capital más intensiva, ni el proceso de mala inversión generalizada que se induce en el sistema como consecuencia de la expansión crediticia artificial. Recuerden que desde el punto de vista correcto, científicamente correcto, el capital no es sino un concepto, una categoría mental de cálculo económico, no es sino el valor a precios de mercado que estiman los empresarios tienen los bienes de capital a su disposición. Y continuamente están observando en el mercado cuál es el valor a precios de mercado de los diferentes bienes de capital, sean ordenadores, instalaciones, maquinaria, programas de ordenador, edificios, etc. Y entonces, en función de esos precios y de los proyectos empresariales que conciben, se dan cuenta que hay múltiples oportunidades de beneficio, de comprar barato determinados bienes de capital, recombinarlos en un proceso productivo y luego poder venderlo mucho más caro, en forma ya de un bien de consumo que haya madurado. Y todo eso es un proceso impulsado por los empresarios, que de ninguna manera funciona de manera automática, como piensan Clark y Knight, y que exige decisiones concretas en un entorno de incertidumbre y un marco institucional respetuoso con la propiedad privada y en el que no se concedan privilegios a los banqueros para que actúen con reserva fraccionaria, con la finalidad de que no se distorsionen las señales esenciales que llevan a los empresarios a tomar sus decisiones, como son el tipo de interés, las facilidades crediticias, las condiciones de los préstamos, etc. Y concluyo este primer comentario sobre los monetaristas con la observación que hago en la página 406, que ya fue realizada en su día por Von Baberck, el maestro de Mises y también por el propio Mises. Y es que los teóricos monetaristas, con esta hipersimplificación mítica de considerar que el capital es un fondo que se autoperpetúa indefinidamente, al margen de las decisiones empresariales, no solo eliminan al empresario, no solo eliminan la estructura temporal de bienes de capital, sino que es que además se están abriendo las puertas a múltiples teorías falaces y perversamente erróneas, como por ejemplo la teoría del subconsumo. Si resulta que el capital se autorreproduce solo, al margen de las decisiones individuales, y se concibe la economía como un simple flujo circular de la renta, empresas que pagan salarios y rentas a las economías domésticas, y estas a su vez las gastan las empresas, y así sucesivamente está claro que si hay cualquier crisis económica inmediatamente van a interpretar que eso es el resultado del subconsumo, de que las familias no gastan lo suficiente, de que la panacea para salir de una crisis es consumir y gastar más, que el problema secular que se plantea es el de falta de demanda agregada, demanda efectiva. No nos debe de extrañar, como vamos a ver después, que al final los monetaristas, y por mucho que se hayan presentado en ocasiones como conspicuos enemigos de los keynesianos, no son sino primos hermanos de los mismos, o utilizando una expresión más peyorativa, son los mismos perros con distintos collares, monetaristas y keynesianos, porque en última instancia están dando entrada a los mismos errores, a las mismas falacias desde el punto de vista económico, como por ejemplo la errónea concepción de la economía como algo que continuamente está en equilibrio y vuelve. Para ellos el futuro es un porvenir, no un porhacer empresarial. Y en el momento, repito, que parece que las cosas van mal, según su modelo, lo único que explica la posible crisis es falta de demanda, lo que hay que hacer es consumir más. Abren la puerta a las erróneas teorías de falta de demanda agregada o del subconsumo. Los monetaristas, además, centran su análisis en la llamada ecuación de intercambio, la tienen en la página 407, vayan por favor todos a la página 407, es la famosa ecuación de intercambio, mv igual a pt, que en su versión más exacta es simplemente una tautología, una identidad que dice que todo lo que se gasta en el sistema económico coincida con lo que se ingresa. La parte de la izquierda, mv, sería m, la cantidad de dinero o masa monetaria, v es un concepto estadístico, sería la velocidad media de circulación de la unidad monetaria, el número de veces que por término medio cambia de mano la unidad monetaria, y de manera que esta parte de la izquierda, que sería la parte del dinero que se ingresa por todos los agentes económicos, sería idéntica a la parte de la derecha, que es lo que se gasta. Sería el sumatorio de lo que se gasta en cada bien, en realidad sería, debía ser sumatorio del precio por la cantidad comprada de cada bien. Lo que pasa es que esa versión con el sumatorio, que la tenemos en páginas más adelante, se ha sustituido por esta versión simplificada de la página 407, donde se dice mv igual a pt, m cantidad de dinero en circulación, v velocidad de circulación del dinero, sí, p representaría una medida estadística de la evolución del nivel general de precios, representaría una media de cómo va el nivel general de precios, y t sería un agregado de las cantidades de bienes y servicios que se intercambian en el año. Esta versión, que es la que ha preponderado, es un sinsentido matemático, porque ¿qué es eso de un nivel general de precios multiplicado por un agregado? Oiga, ¿qué agregado? Es imposible sumar peras con manzanas, con coches, con vehículos, con edificios. Esto simplemente es una fórmula que recoge imperfectamente una idea que tiene un fondo de verdad, pero que además oculta desde el punto de vista científico y de manera muy perversa lo que es más importante para la economía. ¿El fondo de verdad cuál es? El fondo de verdad es que si v y t son constantes, entonces si aumenta la cantidad de dinero, el nivel general de precios sube. Y esta es una idea que es cierta. Lo que pasa es que la tenemos que matizar. Si aumenta la cantidad de dinero y todo lo demás permanece igual, no es que suba los precios, es que baja el poder adquisitivo de la unidad monetaria. Lo que pasa es que a través de la fórmula se representa como una subida del nivel general de precios. Y hay todo un esfuerzo estadístico por recoger y medir esa subida a través de la elaboración de todo tipo de índices, como índices a los precios de consumo, en términos medios como suben los precios de consumo o el deflactor del PIB, etc. No vamos a detener sobre esto, lo pueden leer en los primeros capítulos de la acción humana. Pero lo más grave es lo que deja fuera esta fórmula. Porque esta fórmula da la impresión de que cuando hay aumentos de la cantidad de dinero en un determinado importe o volumen, se producen, si no hay cambios en el resto de los parámetros, un incremento proporcional de los precios. Y esto es una idea gravísima. Porque lo que sucede en la realidad es radicalmente distinto. El dinero nunca se distribuye por igual cuando se crea entre los diferentes agentes económicos. Como en el supuesto de Hume, que decía en su artículo sobre el dinero, que supongamos que todos los británicos se levantan al día siguiente con el doble de saldos de tesorería en su bolsillo. O la idea posteriormente copiada por Friedman del helicóptero. Viene un helicóptero y distribuye dinero por igual a todos los ciudadanos. Es un juego de simulación que hice aquí en enero, en el curso anterior. El dinero, cuando se crea, y precisamente por eso se crea, se inyecta en el sistema económico por determinados lugares e intersticios muy concretos. De manera que son unos muy pocos los o las primeros o primeras que reciben las nuevas unidades monetarias. Y tienen con esa capacidad adquisitiva la posibilidad de comprar múltiples bienes y servicios a precios que todavía no han recogido el impacto de la inyección monetaria. Mientras que el resto de la ciudadanía ve cómo paulatinamente los precios van subiendo, es decir, el poder adquisitivo de sus unidades monetarias bajando cuando todavía no les ha llegado el nuevo dinero a sus bolsillos. Hay un proceso de redistribución masiva de la renta. Y sobre todo, es un proceso que trastoca completamente la estructura de precios relativos. Unos bienes son los que primero experimentan el impacto de la creación monetaria y por tanto los que ven cómo sus precios suben más, mientras que otros no suben o suben a un ritmo más lento o despacio. Lo que les quiero decir es que lejos de haber una especie como de subida del nivel del agua de una piscina, el nivel general de precios, lo que es una revolución que cambia completamente la estructura de precios relativos. Unos suben más rápidamente que otros. Y concretamente en el ámbito del ciclo ya hemos visto cuáles son los que suben más rápidamente que otros y además en qué momento temporal. ¿No se acuerdan en el ámbito del ahorro genuino o en el ámbito de la expansión crediticia lo que pasaba? Cuando se inyectaba dinero subía muchísimo. Primero, ¿qué pasaba? El precio de los factores de producción. Unos pocos los empresarios recibían el dinero procedente de la expansión crediticia y con esa nueva capacidad adquisitiva demandaban factores productivos. Mano de obra, equipo capital, servicios de los factores de producción, de los factores originarios, etcétera. Esos precios de esos bienes crecían mucho más que los demás y su representación correspondiente en forma de títulos valores en la bolsa, mientras que el resto de los precios no subían. Luego hemos visto que después de un lag temporal, en una segunda, tercera, cuarta fase, ese dinero terminaba llegando al bolsillo de los consumidores, que como no habían modificado la proporción en la que decidían consumir y ahorrar, dedicaban las nuevas capacidades monetarias a comprar bienes de consumo. Veíamos cómo temporalmente se producía un aumento después del precio de los bienes de consumo y además más que proporcional que el anterior de los precios de los bienes de capital, lo cual daba lugar con el efecto Ricardo a que se revirtieran todos los efectos vistos y después el efecto veíamos de crecimiento del precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros, que era el tipo de interés. En suma, los seis efectos microeconómicos esenciales a través de los cuales el mercado descubría ineludiblemente los errores de inversión cometidos por los empresarios cuando las señales esenciales que les guían a la hora de invertir son distorsionadas por un proceso bancario de expansión crediticia. Y todo este proceso en el que vemos que hay cambios sucesivos y súbitos de los precios relativos de diferentes bienes, bienes de capital, bienes de consumo, tipo de interés, es completamente eliminado del análisis por la ecuación de intercambio de los monetaristas. Como sólo se fija en la masa monetaria, la velocidad del dinero, el nivel general de precios y la cantidad o a supuesto agregado de bienes reales comprados, lo más que pueden entender con esa fórmula es que si aumenta la cantidad de dinero los precios suben, pero queda fuera del análisis cuáles son los que suben primero, en qué momento, los que suben después y por tanto no son capaces de entender toda la teoría del ciclo que hemos explicado en clase. Para los monetaristas las crisis financieras y las recesiones económicas son un profundo misterio. Solamente las explican en base a supuestos shocks externos o a una contracción monetaria de que el Banco Central de pronto no ha inyectado la cantidad de dinero suficiente para que no se produzca esa contracción monetaria, pero carecen de teoría de capital y no se enteran de lo que pasa en la economía. Hay una versión doblemente viciosa, heredera de los monetaristas, que es la desarrollada por la teoría de la escuela de las llamadas expectativas racionales. Pasen a la página 416. Vamos a hacer un breve comentario sobre las expectativas racionales antes de pasar a criticar las doctrinas de Keynes. Los teóricos de las expectativas racionales, que se agrupan a finales del último cuarto del siglo pasado, en torno a la llamada nueva macroeconomía clásica, desarrollan un análisis según el cual los agentes económicos son como si dijéramos una especie de superman, unos superhombres y supermujeres, que son capaces de hacer predicciones correctas y exactas de todo lo que va a suceder en base a la información que ven en el mercado. Con lo cual, según estos teóricos, no importa la que hagan los gobiernos o que se inyecte inflación o expansión crediticia, etc., los agentes económicos prevén de manera exacta todo lo que va a pasar y, por tanto, todas las políticas económicas expansivas, de expansión crediticia, etc., son incapaces de afectar a la producción real o al empleo. Y que decir tiene que los teóricos de las expectativas racionales casi son, digamos, la quinta esencia del error a la hora de entender lo que pasa en economía. Para ellos el mercado es redundante, es innecesario, porque los agentes económicos son casi omniscientes y son capaces de predecir exactamente lo que va a suceder. Pero por la misma razón es que explicaremos que el socialismo es teóricamente imposible y la razón básica es que es imposible que el órgano central de planificación se haga con la información necesaria de primera mano que tienen los agentes económicos de a pie para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Los teóricos de las expectativas racionales cometen el mismísimo error pero invirtiendo quienes son los supuestamente omniscientes. Ahora serían los agentes económicos de a pie, es decir, todos nosotros, millones y millones de seres humanos, los que... Punto número uno. Seríamos capaces de tener una teoría exacta y ponernos de acuerdo sobre la teoría correcta del ciclo económico. Es decir, toda la humanidad debería de pasar por mis clases, es leerse mi libro, Dinero, Crédito, Bancario y Ciclos Económicos y todos estar convencidos de que lo que produce el ciclo es lo que yo explicaba en clase. Eso es lo primero que exigen los teóricos de las expectativas racionales. Y punto número dos. No contentos con esto, que ya de por sí sería un quite an achievement, algo realmente de lo que yo debería de estar muy orgulloso si pudiera lograr alguna vez, ni siquiera imaginable. Pero no contentos con eso, también exigen que además no solo estén todos de acuerdo con la teoría correcta del ciclo, que no les quepa a ustedes ninguna duda que la teoría correcta del ciclo es la que yo explico y no la que explican los monetaristas y los quinesianos. No contento con esto, los teóricos de las expectativas racionales a base exigen que todos los agentes económicos dispongan de la información de primera mano que les permita conocer exactamente el cómo, el cuándo y el de qué manera se van a producir los diferentes puntos concretos del ciclo. Y esa es una información, queridos amigos, queridos alumnos, que es imposible de obtener. Entre otras cosas, yo como profesor de economía no la tengo. Como científicos de la economía podemos saber en términos formales cómo funcionan los procesos de mercado y de qué manera, por ejemplo, la expansión crediticia distorsiona las decisiones de los empresarios, genera malas inversiones y luego, ineludiblemente, se descubre por el mercado y surge una crisis financiera primero y luego una recesión económica. Pero lo que no sabemos es el cómo, el cuándo, los detonantes concretos. Si yo lo supiera, queridos alumnos, no sería profesor de economía de ustedes. Sería multimillonario, mil veces más rico que Warren Buffett. Estaría dándome, haciendo un crucero por el mundo, con un barco de 200 metros de eslora, etc. Si lo supiera, no estaría aquí. Ese es un conocimiento empresarial que se genera de primera mano por los empresarios día a día en el mercado, que está disperso entre la mente de los miles de millones de seres humanos que constituyen la humanidad y que continuamente está siendo creado ex novo. Pues fíjense, lo que los teóricos de las expectativas racionales exigen es no solo que tengan un conocimiento en términos formales o científicos de lo que de verdad produce el ciclo, lo que enseñamos en clase, sino además disponer de ese conocimiento de primera mano que continuamente están generando los empresarios, lo cual es totalmente absurdo e imposible. Es más, aún admitiendo efectos dialécticos, que yo pudiera convencer a todo el mundo de que mi teoría es la correcta, que la es, y además que todo el mundo pudiera tener un conocimiento exacto de lo que va a pasar, cómo, cuándo y de qué manera, aún así seguiría produciendo el ciclo. Porque lo que no podemos considerar es que el mercado sea redundante, es decir, que sobre el mercado, que podamos meter sus datos en un ordenador y ya nos salga a la velocidad de la luz el resultado. El mercado es un proceso social de creatividad y descubrimiento y aunque todos tengamos la idea correcta, desde el punto de vista teórico, de cómo evoluciona el ciclo y un conocimiento de primera mano sobre la información práctica que se genera, si pensamos que podemos salirnos a tiempo antes de que se produzca la debacle, claro que aceptaremos el dinero creado de la nada por el sistema bancario, nos podemos ganar mucho dinero comprando a precios antiguos y vendiendo en bolsa, o los correspondientes bienes de capital, cuando tengan precios altos, antes de que se produzca el desmoronamiento bursátil. Luego, a caballo regalado, como digo en el libro, dinero regalado a tipo de interés cero, como ha estado en los años pasados, o incluso negativo, no se le miran los dientes, yo le echo mano, claro que he ido a las clases de Pueblo Sol Vuelta de Soto y sé que esto se va a terminar como el rosario de la aurora, pero que me regalan el dinero, voy a comprar estos bienes y yo que no tengo un pelo de tonto, me voy a salir a tiempo, que es precisamente, acuérdense, lo que hizo ese economista irlandés que recaló en España y terminó siendo banquero en París, que se llamaba Ricardo Cantillon. Él tenía un buen conocimiento de la teoría, también un conocimiento de primera mano de lo que estaba pasando con la burbuja piramidal de John Lowe en la Francia del regente, Felipe de Orleans, y se supo salir a tiempo. Luego, incluso admitiendo efectos dialécticos que se den las hipótesis absurdas e irrealizables de los teóricos de las expectativas racionales, claro que la inyección monetaria distorsiona la estructura de precios relativos, porque mientras no consideramos que el mercado como una especie de mecanismo automático que funciona a la velocidad de la luz, es decir, no consideremos que el mercado es redundante o innecesario como proceso social de descubrimiento, múltiples agentes económicos pueden ganar mucho dinero si es que saben salirse a tiempo. Ahora bien, al igual que sucede con la ecuación de intercambio que acabamos de criticar de los monetaristas, hay un pequeñísimo fondo de verdad en la teoría de las expectativas racionales que reconoce Mises en su análisis y dice que en la medida en que los diferentes agentes económicos una vez a lo largo de su vida y otra y otra sean víctimas de un proceso de expansión crediticia iniciado por la banca que les lleva a invertir mal y luego pues las pasan canutas para reestructurar sus negocios y es que no se arruinan, ya la segunda o la tercera dicen tate, antes de lanzarme voy a ver si esto hay algún indicio de que tenga un origen de inyección monetaria o de expansión crediticia y me van a tener que convencer mucho para que yo acepte la segunda o tercera vez crédito barato. Luego, esto explica que, como decíamos el otro día, cuando se produce un proceso de expansión crediticia, el mercado tiende a descubrir enseguida los errores y se producen los seis efectos que paralizan y dan lugar al desmoronamiento de lo malamente invertido empezando por una crisis financiera. Decíamos que eso se puede detener inyectando más dinero, dando más alcohol al borracho, pero a costa de, ¿de qué? De posponer temporalmente que llegue la recesión a costa de que luego cuando llegue sea inexorablemente mucho más dura porque sobre unos errores de inversión se solapan otros. Y poníamos el ejemplo de lo que sucedió en la crisis del 2001 que se abortó como consecuencia del ataque al World Trade Center. ¿Se acuerdan? Pues bien, cada vez hay que inyectar más y de manera progresivamente creciente expansión crediticia para mantener la burbuja. Y esto de alguna forma recoge el pequeño fondo de verdad que tiene la teoría de las expectativas racionales. Y es que los agentes económicos no son tontos, terminan aprendiendo y al final hace falta siempre una inyección monetaria progresivamente acelerada o creciente que pille por sorpresa a estos agentes económicos y de alguna forma posponga el desencadenamiento de los seis efectos que ponen fin a la burbuja. Lo que los teóricos monetaristas piensan y en general y los de las expectativas racionales en particular es que el dinero es neutral. Para ellos ellos piensan que el dinero es neutral, es una especie de velo y que no afecta a la economía. Y lo que nosotros estamos viendo aquí es que la concepción temporal del proceso productivo y la correcta comprensión del dinero conecta a través de ese puente que es la teoría del capital el lado real de las inversiones reales de los empresarios con el lado monetario. Y a conclusión a la que llegamos es que el dinero jamás es neutral ni a corto ni a medio ni a largo plazo. No es neutral a corto porque se inyecta el dinero e induce una inversión errónea. Ni a medio ni a largo porque aunque se produzcan todos los efectos y se descubra que es un error la inversión la estructura productiva que queda una vez que se reestructura se despidan los trabajadores tratamos de digerir los errores etcétera es muy distinta a la que habría habido si no se hubiera inyectado esa masa monetaria artificial procedente del sistema bancario que actúa con reserva fraccionaria. Jamás el dinero es neutral. El dinero por el contrario tiene una fuerza impulsora. No cabe concebir además una unidad monetaria que no tenga fuerza impulsora. Un dinero neutral es que ni siquiera sería dinero porque lo que caracteriza al dinero es que es una capacidad adquisitiva que tienes en el bolsillo y que cuando compras modificas algo de la realidad. En términos reales cambian las cosas. De ninguna forma el dinero es neutral como piensan estos teóricos macroeconomistas de la escuela monetarista. Bien, eso es un resumen muy breve ahora luego lo vamos a recapitular en el cuadro comparando el enfoque austríaco con los enfoques macroeconómicos keynesianos y monetaristas. Ahora vamos a hacer algunas pequeñas reflexiones sobre la teoría keynesiana. La verdad es que no sería preciso hablar sobre la teoría keynesiana si no fuera porque durante casi 40 años se ha utilizado para justificar el intervencionismo monetario y fiscal de los gobiernos desde la segunda guerra mundial hasta que entró en crisis con la mal llamada crisis del petróleo a finales de los años 70 del siglo pasado. También tenemos que estudiar la teoría keynesiana porque todavía son muchos los economistas que solo han estudiado la macroeconomía keynesiana. Forman parte de esa generación perdida de economistas en el marasmo keynesiano en términos de Hayek. Además, en los libros de texto de economía lo verán el año que viene pues se dedica una parte al modelo keynesiano siempre contraponiéndolo como si fuera digamos el modelo competitivo de los monetaristas cuando desde el punto de vista de este curso estamos explicando que para nosotros monetaristas y keynesianos son prácticamente la misma cosa y adolecen de los mismos vicios científicos y metodológicos como consecuencia de esa concepción macro y carente de dimensión temporal que utilizan. Pero es que además es importante utilizar el modelo keynesiano porque o explicarlo porque se utiliza muy a menudo en la vida real en el sentido de que está detrás de muchas de las tonterías que se leen en los artículos de prensa económica que se escuchan en los debates económicos en el del parlamento etc. Vamos a hacer una pequeñísima exposición pero brevemente me gustaría referirme primero a John Maynard Keynes su fundador lo más peculiar de Maynard Keynes es que prácticamente no sabía economía es decir solo estudió seis meses solo fue a clase de economía seis meses como ustedes vamos un cusillito de seis meses con Marshall y nada más Hayek dice que desde luego todo lo que era la historia del pensamiento económico en la Inglaterra del siglo XIX era un libro cerrado para él pero simplemente porque no lo había leído ahora era una persona muy brillante con gran capacidad de persuasión con una voz que seducía a cualquiera y con una gran influencia en la Inglaterra de su tiempo realmente el influjo de Keynes ha sido realmente perverso Keynes era una persona profundamente inmoral y no es que lo diga yo lo dice él en su autobiografía Tumbe Moars dice que tanto él como sus compañeros del grupo de Bluesbury estaban en contra de toda la moral preestablecida y concluye que que ya a la edad de su vida a la que haya llegado pues no solo se declara inmoral sino que es demasiado tarde para cambiar está en corta de cualquier principio y eso es lo que aplica al ámbito de la economía pretende decidir ad hoc según las circunstancias del caso según lo que a él le parece que es lo correcto hacer en cada momento haciendo tabla rasa de los principios que se han ido formando y depurando de manera evolutiva y que constituyen el marco que es esencial para que trabaje o funcione una economía de mercado la verdad es que ni él mismo la verdad se creía lo que decía Hayek cuenta la anécdota de que se encontró a Keynes después de la segunda guerra mundial en Cambridge y le dijo oye Maynard pero tú te das cuenta de los efectos que está teniendo todo lo que estás escribiendo que de alguna forma está dando vestimenta de respetabilidad científica a todas las barbaridades que quieren hacer los políticos y dice que Keynes le contestó Hayek no te preocupes porque de la misma manera que yo soy capaz de convencer a todo el mundo de que lo que había que hacer era inflación en determinadas circunstancias ahora no te preocupes en cuanto vea que se sale la gente del tiesto dice quizás sí con la mano vuelvo a escribir otro libro otro artículo convenzo a toda la gente de lo contrario y cambia las circunstancias Hayek se quedó nota ante la respuesta y añade que lo malo fue que la semana siguiente o 15 días después murió de un infarto Keynes y ya no le dio tiempo de hacer ningún cambio y toda la semilla perversa de sus doctrinas quedó allí influyendo negativamente al mundo económico durante 40 años bueno ¿qué es lo que dice vamos a ver muy resumidamente el modelo keynesiano ya saben ustedes que a mí no me gusta utilizar gráficos pero simplemente para que lo podamos entender de manera simplificada en este eje de ordenadas vamos aquí a poner la renta nacional que se ingresa y la renta nacional que se gasta y aquí una recta de 45 grados que es todos los puntos el lugar geométrico de todos los puntos donde lo que se ingresa es igual a lo que se gasta pues lo que dice Keynes es que la renta nacional que se ingresa es igual a la renta nacional que se gasta y en el modelo simplificado de Keynes lo que se gasta se gasta bien en consumo o bien en inversión o sea que la renta nacional sería igual a lo que se gasta en consumo más lo que se gasta en inversión la función de consumo keynesiana no me pregunten ustedes por qué pero es tiene esta forma es una función estable de la renta pero que tiene esa forma la explicación es que cuando la aunque no gane no haya renta nacional no se gane nada hay que consumir algo ahí está y que luego hay un crecimiento con la renta del consumo pero menos que proporcional porque conforme la gente más rica pues cada vez dedica proporcionalmente menos al consumo y luego supone en el modelo que la inversión es una variable exógena es decir que es una cantidad k una cantidad i que se añade quieren ustedes i que se añade entonces c más i y aquí estaría i al consumo bueno pues si c más i es la cantidad que se gasta y la renta nacional a la que se ingresa el punto en el que se cortan sería la renta nacional de equilibrio y lo que dice Keynes es que puede ser que esa renta nacional de equilibrio no garantice el pleno empleo que haya un equilibrio con desempleo y esto es resultado a que no se gasta lo suficiente el malo de la película en Keynes es el atesoramiento y el ahorro por eso la paradoja del ahorro keynesiano es ahorrar es malísimo porque al ahorrar uno no demanda por tanto no hay suficiente demanda efectiva escasez de consumo escasez de inversión y la renta nacional de equilibrio puede ser que sea con desempleo y si es con desempleo ¿cuál es la solución Keynesiana? pues muy sencillo justo lo que los políticos arbitristas siempre han estado reclamando alegría gasto consumo apagar el incendio con un lanzallamas si hay desempleo lo que hay que hacer es gastar más se gasta más viene en consumo viene en inversión hasta una nueva renta de equilibrio que ya sería la de pleno empleo ese es brevemente explicado el esquema keynesiano y la solución keynesiana a las crisis más gasto público en forma de consumo en forma de obras públicas en forma de política fiscal reducir el tipo de interés desde luego pero no es suficiente porque lo reduce a cero y a lo mejor no reacciona los agentes económicos se produce lo que se llama la trampa de la liquidez gasto gasto y gasto claro y eso a los políticos les encanta y cuando salió el libro de Keynes en el año 36 la teoría general de la ocupación del interés y del dinero vamos es que estaban encantados los políticos por fin había alguien que después de 200 años les daba les abría la puerta para el gasto barra libre y todo tipo de aventuras financiadas a través de los políticos porque eso es lo que hay que hacer gastar y consumir para salir de una profunda crisis y luego se completa este análisis con el famoso multiplicador keynesiano el multiplicador keynesiano parte de lo mismo que la renta nacional es igual al consumo más la inversión entonces el consumo sería una función estable de la renta nacional vamos a suponer que es 0,8 de la renta nacional entonces si nosotros sustituimos este valor del consumo arriba quedaría que la renta nacional sería igual a 0,8 de la renta nacional que es el consumo más la inversión y si pasamos esto sí que es un álgebra complicadísima pasamos esto al primer miembro pasa restando y sacando factor común rn menos 1,08 igual a y al final queda que la renta nacional es igual a lo que se gasta en inversión partido por 1 menos 0,08 es decir 0,2 es decir 5 veces y este es el multiplicador keynesiano por cada millón o billón de euros que gaste usted en inversión la renta nacional se va a multiplicar por 5 por eso se llama multiplicador que es la inversión lo que llaman la propensión marginal al ahorro o 1 menos la propensión marginal al consumo luego está clarísimo con este instrumental todo el mundo contento ya entendemos porque no hace demasiados meses antes del verano se nos decía el del gobierno que por favor lo que tienen que hacer ustedes es consumir no dejen de consumir porque si dejan de consumir se hunde en todo por favor oiga es que no puedo seguir consumiendo porque a lo mejor me echan del trabajo porque tengo que pagar la hipoteca bueno pues que todo el mundo consuma lo que pueda porque al consumir no solo se hace usted un bien porque vive mejor y tiene más bienes de consumo sino que además es usted alguien que está haciendo un bien es usted un filántropo está haciendo un bien a toda la sociedad lo que tengo que hacer es consumir pero resulta que afortunadamente los agentes económicos ni las empresas ni las familias han hecho caso a todos estos políticos que basándose en Keynes decían esas tonterías todo lo que estamos haciendo es ahorrar porque lo que hemos visto en nuestro análisis es que la crisis es por exceso de consumo o por falta de ahorro motivada por una expansión crediticia sin base de ahorro real y tenemos que ahorrar para salir cuanto antes de la crisis es justo lo contrario de lo que hay que hacer fomentar el consumo como se deduce el análisis keynesiano en una etapa de crisis con desempleo es tratar como decía antes de apagar un incendio literalmente con un lanzallamas ¿cuáles son las críticas a la economía keynesiana? las tienen ustedes en el libro no vamos a entretener con ellas en detalle simplemente vamos a hacer una pequeña enumeración de los aspectos más importantes en primer lugar el modelo keynesiano es una pura elucubración mental sin contacto alguno con la realidad de los procesos de mercado con la realidad que diría Mises paraxeológica está elaborado en términos estrictamente como ven ustedes gráficos o en términos algebraicos pero un razonamiento matemático puede ser impecable desde el punto de vista de la operativa de los pasos intermedios y sin embargo como explicaba en clases anteriores antes de navidades carecer completamente de racionalidad económica aquí se pretende que hay una función de consumo que tiene esta forma de donde se ha extraído y por qué pero con independencia de que en el pasado haya tenido esta forma que no está demostrado no hay ninguna garantía de que la tenga hoy ni que la tenga el día de mañana y además aunque la tuviera el hecho de que pensando que gastando más a través de este automatismo del multiplicador se va a multiplicar la renta nacional carece de lógica económica porque en la vida real lo que sucede es justo lo contrario vamos a demostrarlo de una manera muy sencilla para que ustedes se hagan una idea es como si yo digo multiplicador keynesiano no vamos a me ha presentado ustedes un multiplicador mucho mejor que es esto de que se aumente la inversión aunque como dice Keynes aunque sea acabando zanjas y cerrándolas hombre si ya de pasado hace usted algo que parezca productivo en la carretera pues tanto mejor que con eso aumenta la renta nacional no nada del multiplicador keynesiano que solo multiplica por 5 la renta nacional por cada millón de euros que se fabrica se inyecta o que se gasta miren un multiplicador mucho más potente que el keynesiano el multiplicador del profesor Huerta del Soto es decir de un servidor nadie duda que es exacta la siguiente identidad que la renta nacional de España es igual a la renta nacional del profesor Jesús Huerta de Soto no otra cosa significa JHS mi renta por cierto bastante alta aunque muy pequeña en comparación con la renta nacional de toda España más el resto la renta nacional del resto de España ¿alguien duda de que esto es cierto? vamos que lo que yo gano más lo que ganan agregadamente el resto de los españoles es igual a lo que ganamos todos los españoles está claro que esto es absolutamente cierto sí o no pues bien la renta nacional del resto de los españoles es una función muy estable de la renta nacional igual que la del consumo de Keynes incluso todavía más estable podríamos decir que la renta nacional del resto de España la renta nacional del resto de España es igual a 0, ¿cuántos pongo aquí? 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 renta nacional he puesto 7 9 es porque podría haber puesto 9 hasta aquí porque de hecho mi renta es minúscula en comparación con toda la renta nacional de España ¿de acuerdo? bueno pues muy sencillo vamos a sustituir esto aquí arriba si lo sustituimos eso allá arriba veremos que la renta nacional es igual lo voy a poner en el primer miembro, a 0,99, en el primer término del segundo miembro, 99999, la renta nacional de España, más la renta nacional del profesor Huerta de Soto. Paso al primer miembro y saco factor común, y por tanto, que la renta nacional, 1 menos 0,999999, bien, es igual a la renta nacional mía. Y ahora, la conclusión, renta nacional de España, sería igual a mi renta, JHS, partido por 1 menos 0,9999, es igual a 0,00000001, mi renta nacional. Y esto, queridos alumnos, es igual a un millón de veces lo que yo gano. Por tanto, ¿qué puñetas de hacer una zanja, gastarse un millón de euros en una obra pública? No, 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 se han equivocado estos señores. Si queréis, si España quiere salir de la crisis, señor Zapatero, lo que me tienen que dar a mí es mil millones de euros. A mí, y yo me los gasto. ¿Me los voy a gastar? Me los pulo. Porque por cada millón de euros multiplicaré, que yo me gaste, un millón de veces más, crecerá la renta nacional española. Lo que está clarísimo, que todos salemos de la pobreza, gracias al multiplicador de Huerta de Soto, porque, fíjese qué capacidad multiplicativa de la renta nacional de España. Por cada euro que yo me gasto, un millón de euros, se expanden en aumento de la renta entre todos los españoles. Y como yo soy una persona muy buena, filántropa, que quiero ayudar a todo el mundo, es a mí a quien me tienen que dar el dinero. No abrir y cerrar zanjas. No conectar todas las capitales de provincia, incluyendo Canarias, las de Canarias y Baleares, por AVE. No. Lo que tienen que hacer es dar a mí el dinero, que yo me lo gaste. Y entonces, solucionado todos los problemas. Y alguien dirá, pero qué barbaridad, qué tontería. Y dice, ¿qué? Esto es una parodia. Sí es una parodia. Claro. Pero lo que les quiero decir a ustedes es que la lógica matemática de este multiplicador es idéntica a la que acabamos de ver del multiplicador keynesiano. No hay ninguna diferencia. Pero en una y en otra, la lógica subyacente, en términos de economía, es nula, inexistente. Lo que todos identificamos como un absurdo en relación con mi multiplicador, las mentes regas piensan anda, qué genio keynes, que nos ha demostrado científicamente que lo que hay que hacer es gastar, aumentar la demanda agregada para salir de la crisis a través de su multiplicador. No vamos a entrar con toda la crítica, como he dicho antes, de la función de consumo, de por qué tiene que tener esa forma. Es absurdo pensar que con renta cero se va a consumir algo. Oiga, si no hay una renta, ¿qué va a consumir usted? Se muere de hambre. No se puede consumir algo como usted supone. El carácter falaz del multiplicador ya lo hemos visto. Especialmente perversa es toda la teoría del tipo de interés de Keynes, porque para Keynes el tipo de interés viene determinado, es un fenómeno que viene determinado a corto plazo, viene por la oferta y la demanda de dinero. Y esto es un error teórico gravísimo. La oferta y la demanda de dinero lo que determina es el precio de mercado de la unidad monetaria, es decir, su poder adquisitivo. El tipo de interés es, señorita cállese y míreme. Es el precio de los que me mire a mí. Y si no lo ha hecho de clase. Es el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros. Entonces Keynes se empeña en decir que el tipo de interés viene determinado por la oferta y la demanda de dinero. Claro, es lógico. Él lo que quiere es que se gaste. Él lo que quiere es expansión crediticia, bajar el tipo de interés. La manera de bajar el tipo de interés de inmediato es inyectando expansión crediticia y bajando el tipo de interés que se pide para que te pidan los préstamos, acepten esos préstamos de nueva creación los agentes económicos. Y dice que está determinado el tipo de interés por la oferta y la demanda de dinero. La demanda de dinero la llaman preferencia por la liquidez. Y si se le pregunta qué es la preferencia por la liquidez y qué es lo que determina la preferencia por la liquidez, dice la demanda de dinero o preferencia por liquidez está determinada por el tipo de interés. Oiga, ¿en qué quedamos? Usted dice que el tipo de interés viene determinado por la oferta y por la demanda de dinero, que es la preferencia por la liquidez. Y cuando se le pregunta qué determina la demanda de dinero o preferencia por la liquidez, contesta que el tipo de interés. Hay un simple razonamiento circular que no explica nada, pero que tiene como base un error teórico esencial. Confundir lo que es el precio del dinero, su capacidad adquisitiva, con el tipo de interés, que es el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros. Y el malo de la película, en todo el análisis keynesiano ya le he dicho, que es el atesoramiento, es decir, el no gastar. Y por tanto, lo que hay que hacer es gastar. Bien inmersión, bien en consumo. Y ya explicamos el por qué era falsa la paradoja del ahorro o la frugalidad. ¿Por qué no entiende Keynes lo que hemos explicado en clase? Básicamente porque como no estudió economía, no vino a mis clases, no se leyó el libro de Bobbauer, carecía de teoría del capital. Nunca entendió de qué manera. Un aumento del ahorro que impacta negativamente en el consumo, porque se consume menos y hace que los precios bajen, induce una serie de fuerzas microeconómicas que inexorablemente llevan a que tienda a alargarse la estructura de capital, haciéndose más capital intensiva y por tanto más productiva. Una estructura de capital que absorbe trabajadores y recursos productivos que antes estaban próximos al consumo y los lleva hacia las etapas más alejadas del consumo. Y que cuando puede culminarse de manera sostenible, madura con un flujo de bienes de consumo mucho más elevado y con calidad más alta, lo cual hace que el nivel de vida de todos los trabajadores crezca con los mismos o parecidos salarios nominales. Nunca entendió Keynes que se puede ganar dinero aunque tus ventas no crezcan. Porque el beneficio, queridos alumnos, si es obvio y todo el mundo lo sabe, es el resultado de una resta. Es decir, ingresos menos costes. Minuendo y sustraendo. Y si tú no tienes ingresos que crezcan o decrecen, puedes seguir ganando dinero si bajan los costes. ¿Y cómo se bajan los costes? En el margen. Sustituyendo mano de obra por equipo capital. Y por tanto se despiden trabajadores en las etapas próximas al consumo. ¿Y esos trabajadores a dónde van? A producir el equipo capital. Los tractores, los ordenadores, etc. Nunca lo entendió Keynes porque, repito, por asombroso que parezca, no fue como ustedes a las aulas de economía, ni estudió, ni sabía economía. Era una persona muy arrogante que se creía que lo sabía todo y que podía asimilar cualquier cosa. Pero enseguida se le pillaba. Hay una anécdota de Churchill, muy curiosa, que dice, he estado con Keynes. Ayer estuve con cuatro economistas y escuché cinco opiniones distintas. ¿Y cómo es eso posible? Dice, porque estaba Keynes entre ellos. Cada uno de los tres economistas tenía su opinión y cada Keynes tenía dos y además opuestas. Le gustaba siempre epatar con una doctrina de la contraria. Todo el mundo cuando quedaba convencido de punto le decía la otra y pensaba que podía jugar con la gente. Si alguien quiere meterse en el mundo de Blumsbury, que coja la biografía de Keynes, escrita por Skidelsky, en tres volúmenes, que no tiene desperdicio, encontrarán todo tipo de... Bueno, una... La visión de un movimiento que hizo mucho daño en el Reino Unido y también en toda la humanidad, completamente amoral, en el ámbito de la concepción de las ciencias sociales, pero también del comportamiento personal. Y lo más grave de Keynes es que al final toda su teoría se reducía a una cosa. A engañar a los trabajadores reduciéndole los salarios reales haciendo inflación. Ya saben que la causa inmediata del paro es que los salarios son demasiado altos y los mercados laborales rígidos. Aunque la causa inmediata o indirecta es la expansión crediticia que lleva a los trabajadores a contratarse allí donde no deben de estar. Cuando el mercado lo descubre es preciso que se efectúen trabases masivos de factores de producción de unos lugares donde no deben de estar, que no son líneas económicas viables, hacia otros. En esa fase estamos ahora. En eso es la recesión. Si el mercado laboral es muy flexible, se hace rápidamente. Si es rígido, se mantiene un alto volumen de desempleo durante un periodo de tiempo muy prolongado, lo que está pasando en España. Y una manera de solucionar ese problema es engañando a los trabajadores. Lo que se hacía en España cuando no estábamos en el euro con la peseta. ¿Qué es lo que se hacía? ¿Qué es lo que se hizo en la crisis anterior con Sol Chaga? Se devaluó la peseta tres veces. De la noche al día se les expropió a los españoles el 20% de todo, su riqueza y su renta. Y al día siguiente la gente sería tan contenta, pensando que no había pasado nada. Hay una inflación del 20% de los tipos de interés aquí. Bueno, un caos. Ahora con el euro, que es una especie de proxy muy imperfecto del patrón oro, no lo podemos hacer y por tanto sentimos, y es una fortuna con toda su virulencia, los resultados nefastos de las alegrías anteriores. Tenemos el toro enfrente y no hay más remedio que cogerlo por los cuernos y asumir la disciplina que supone la reestructuración y las reformas estructurales necesarias. La reforma en el mercado laboral, la austeridad del sector público, etcétera. Los políticos por primera vez están desnudos ante los ciudadanos e impotentes. No pueden hacer nada, no pueden manipular con políticas keynesianas engañando a los ciudadanos. ¿Por qué al final la política de Keynes en qué consiste? En inyectar dinero por vía de gasto público, políticas fiscales y monetarias, de manera que al devaluarse el poder adquisitivo de la unidad monetaria, se produce un efecto de ilusión monetaria, se reducen los salarios reales de los trabajadores y se absorbe el paro porque se baja el nivel de vida de los trabajadores. Pero no por la vía de que estos tengan que asumir una reforma de liberalización laboral o bajadas en sus salarios nominales, sino por la vía de que ven que los precios de lo que compran crecen mucho más rápidamente que los aumentos de sus salarios. Pero, ¿qué piensaba Keynes? ¿Que los trabajadores son idiotas? ¿Que no se iban a dar cuenta de esto? Al final terminan en última instancia dándose cuenta y piden aumentos salariales que al menos compensen por la disminución del poder adquisitivo de la unidad monetaria. Luego, en última instancia no se consigue con la medicina keynesiana nada, pero con un coste inmenso porque esa inyección monetaria vía expansión crediticia y gasto público distorsiona la estructura productiva, genera errores sistemáticos de inversión y lleva a los factores productivos allí donde no deben de estar. La tan cacareada teoría general de Keynes nunca fue una teoría general. Queridos alumnos, excusatio non petita, accusatio manifesta. Si tú eres un padre y llegas a casa y encuentras a tu hijo pequeño y lo primero que te dice es, papá, no he sido yo, estás convencido de que primero ha hecho alguna barra basada y que además ha sido él. Si yo no te había preguntado nada, no te pongas la venda antes de la herida. Pues cuando dice Keynes, teoría general de la ocupación del interés y del dinero, es que eso no es una teoría, desde luego, y mucho menos general. Eso es un truco para engañar a los trabajadores en un momento histórico concreto donde a la desesperada tipo en Grecia, ahora todo el mundo manifestándose, se considere que no se puede hacer ninguna reforma estructural y la única manera de evitar que haya una revolución es devaluando la unidad monetaria, que los precios suban y expropiando a los trabajadores de su renta sin que se den cuenta. Es decir, en todo caso una teoría particular solo aplicaba en las circunstancias más profundas de una recesión económica. Pero ojo, sin base científica y al coste tremendo de que esa inyección monetaria no produce efectos tipo agregado como los recogidos en la ecuación de intercambio de que el nivel general de precios sube, sino que el dinero no se repartirá nunca de manera por igual a todos los ciudadanos, tipo, oiga, no me distraiga, el del pendiente, tipo helicóptero monetario, sino que uno lo reciben antes, otro lo reciben después, se distorsiona la estructura productiva, se generan malas inversiones y se hace que el problema sea mucho más grave, porque todos los recursos que se han invertido mal habrán conseguido a corto plazo trabajo, pero es un trabajo no sostenible, inmediatamente están en una situación de desequilibrio, se descubre que no son viables esas líneas y hay que volver a llevar a los trabajadores hacia otro lugar, es peor el remedio que la enfermedad. En la página 423 del libro tienen los comentarios sobre la ley de Sei, que Keyes decía, Keyes mete además en el mismo saco, vete a los austríacos con los monetaristas, que no tienen nada que ver, a Hayek, criticaba la ley de Sei que dice que la oferta genera su propia demanda, ya hemos visto como mucho antes que él, Hayek y los economistas austríacos explicaron que en múltiples ocasiones la oferta de la estructura productiva no coincide con la que quieren los consumidores y demandan, cuando se ha distorsionado precisamente por el proceso de expansión crediticia. En eso consiste toda la teoría del ciclo y todo lo que explica la teoría del capital, pero como Keyes la desconocía, hace una hipersimplificación y meta a todos en el mismo trapo. Respecto a los argumentos de Keyes sobre la expansión crediticia es que son de chiste, léanlos ahí, dicen que la expansión crediticia no es nada mala. Primero porque, primer argumento, las posiciones acreedoras y deudoras se cancelan mutuamente. Lo que deben unos es lo que otros tienen como posición acreedor y por tanto que se cancele y que no tienen efectos económicos. En segundo lugar, dice que cuando te dan un préstamo, si no te lo gastas en bienes de consumo es como si lo hubieras ahorrado. Es decir, para Keynes, cuanta más inflación, más ahorro. Oiga, qué barbaridad dice usted, a mí me dan un préstamo inmediatamente, compro bienes de capital o contrato trabajadores y esos trabajadores o los propietarios de los bienes de capital, cuando les llega a su bolsillo, consumen. Habrá que ver si la tasa social de ahorro ha aumentado o no. Y el tercer argumento que le queda dice, bueno, la verdad es que mis dos argumentos son absurdos, pero si yo consigo aumentar la renta nacional con mi multiplicador, al final a ver más renta, es obvio que habrá más ahorro. Oiga, solamente si todo el dinero de nueva creación inyectado en el sistema por expansión crediticia, la parte sombreada que vimos en la estructura productiva, si todo eso se ahorra, solamente si la totalidad de lo nuevamente creado de la nada por el sistema bancario se ahorrara por los agentes económicos, podría considerarse que la estructura productiva sería mantenible a largo plazo. Pero basta con que una parte de eso se consuma y de hecho, ya hemos visto que todos los incentivos es a consumir, porque en la alegría y en la burbuja nos creemos más ricos y todo el mundo dice, anda, si mi piso lo acaba de vender el vecino por dos millones de euros, soy millonario, me voy al Caribe. Oiga, usted no es ni millonario ni más rico que antes, tiene lo mismo el piso, su renta es los servicios que le da de habitación su casa y eso no ha aumentado. Y si se va usted al Caribe está consumiendo su capital y se está empobreciendo. Al final no solo no se ahorra la totalidad de lo que se expande, sino que es que se induce mucho más consumo. Y basta con que una parte de lo que se inyecta no se ahorre para que se desencadenen todos los seis efectos micro que ya analizamos y que ponen fin a la burbuja y hacen que los deseos verdaderos de los consumidores preponderen y surja la crisis financiera y la recesión económica. El análisis keynesiano es un análisis estrictamente particular, como he dicho antes. También leanse, ya se lo han leído, el concepto de eficiencia marginal del capital. Para él, para Keynes, es la tasa que iguala el coste histórico del bien de capital con la corriente futura de rendimientos. Fíjense, sigue entrado Keynes en la etapa precientífica de la economía, en la que piensa que son los costes los que determinan los precios y no al revés. O sea, que tú construyes un bien de capital y lo que te ha costado, eso ya está, eso ya está ahí fijo y es lo que determina el precio del bien de capital. De ninguna manera. Un bien de capital tiende a valer en el mercado, a tener un precio en el mercado que está fijado por el valor descontado por el tipo de interés de la corriente futura de rentabilidades. Ya lo vimos, que un piso que rentaba 10.000 euros al año al tipo de interés del 5%, suponiendo que no se depreciara, siempre era igual a la renta anual partido por el tipo de interés. Ya vimos la fórmula. Luego, si el tipo de interés baja, el valor actual del piso sube con independencia de su coste. Y precisamente eso es lo que orienta a los empresarios, dónde deben de invertir. Si la gente decide ahorrar más y el tipo de interés baja, el valor de los bienes de capital se multiplica y como cuesta poco producirlos, todos nos lanzamos a producir bienes de capital y a demandar factores de producción para hacer y construir casas. Y eso veíamos que era uno de los efectos que consolidaba en una inversión sana y sostenible el ahorro genuino. Pero también veíamos que si la caída del tipo de interés no tenía su origen en el ahorro genuino, sino en simple expansión crediticia, que los empresarios actuaban de la misma manera, es decir, lanzándose a invertir en bienes de capital que pensaban que eran muy rentables, pero que luego inexorablemente se descubría que el millón de pisos construidos no los quiere nadie. El tipo de interés cayó no porque aumentara el ahorro, sino porque el banco central me lo redujo a cero o incluso me lo fijó en términos reales negativamente. La tasa de inflación era el 3% y el tipo de interés era el 1%. Tipos de interés reales negativos. Los empresarios no saben si los préstamos proceden de ahorro genuino o de expansión crediticia, se lanzan a invertir y como una maquinaria son muy eficientes y hacen un millón de pisos, que ahora descubrimos que nadie quiere. Ni nadie los quiso nunca. Pero ahí están los trabajadores, las empresas, etc. Y ahí es el problemón que tenemos. Reestructurar los trabajadores, hacer líneas viables, digerir esos pisos, etc. Luego, fíjense cómo Keynes sigue anclado en la etapa precientífica de la economía, previa a la revolución subjetivista en la que se pensaba que es el pasado el que determina el futuro. Son los costes los que determinan los precios y no al revés. Y quizás su definición de la eficiencia marginal del capital es la que mejor refleje ese error científico. Y respecto a la crítica que hace Keynes a Mises y Hayek, la verdad es que es un chiste, porque malinterpreta completamente a lo que dicen Mises y Hayek. Incluso el propio Robertson le escribe una carta y dice «Oye, Keynes, estás diciendo justo lo contrario de lo que dicen Mises y Hayek». Y Keynes le contesta «Tienes razón, Robertson. En el próximo escrito voy a reconocerlo». Y ¿saben ustedes? No lo hizo jamás. No me atrevo a calificar de mala fe científica, pero la verdad es que todos los indicios van por ese camino. Muy bien, no les voy a entretener con el principio del acelerador. Léanselo la crítica del acelerador, que no tiene ninguna base científica. Está en la página 439, a la página 443. Pero, por favor, les rogaría que vayan todos ustedes como conclusión. Y esto se lo voy a preguntar en el examen final al cuadro de la página 7.1. Perdón, al cuadro 7.1 de la página 449. Venga, vamos ahora a recapitular juntos. Aquí dicen dos formas distintas de concebir la economía. En la parte de la izquierda tenemos el enfoque explicado en clase. En la parte de la derecha tenemos el enfoque de los macroeconomistas, bien sea en su versión de los clásicos, los monetaristas o en su versión de los keynesianos. Tienen que sabérselo muy bien. Vamos a leerlo juntos y es una recapitulación de lo que hemos visto en clase. Venga, punto número uno. Vayan leyendo y subrayando. Para los austríacos el tiempo juega un papel esencial. Para los macroeconomistas se ignora la influencia del tiempo. Punto número dos. Para los austríacos el capital se concibe como un conjunto heterogéneo de bienes de capital que constantemente se gastan y que es preciso reproducir. Mientras que para los macroeconomistas el capital se concibe como un fondo homogéneo que se autorreproduce solo. Es el concepto mítico que tanto criticaban von Baberck y Hayek, a John Bates, Clark y a Knight. Tercero. Para los austríacos el proceso productivo es dinámico. Está desagregado en múltiples etapas de tipo vertical temporal. Mientras que para los macroeconomistas la estructura productiva está en equilibrio, es unidimensionaria y horizontal. Es el flujo circular de la renta. Se eliminan las etapas temporales del proceso productivo en el análisis. Punto número cuatro. Para los austríacos el dinero afecta siempre al proceso y modifica la estructura de precios relativos. El dinero tiene fuerza impulsora, jamás es neutral, añádanos ustedes. Mientras que para los macroeconomistas el dinero solo afecta al nivel general de precios. No se consideran los precios cambios, no se considera que produzcan cambios en los precios relativos, la inyección monetaria, porque consideran que siempre es neutral. En quinto lugar, los austríacos explican los fenómenos macroeconómicos en términos microeconómicos. La variación en precios relativos inducida por la expansión crediticia es la que genera el ciclo. Mientras que para los macroeconomistas los agregados macroeconómicos les ocultan lo que sucede en la realidad, les impiden analizar las realidades microeconómicas subyacentes. Para los austríacos, punto número seis, la causa del ciclo es una causa endógena. Tiene su origen en un mal diseño institucional del sistema financiero que permite que la banca con reserva fraccionaria orqueste una expansión crediticia dirigida por los bancos centrales. Y esto es un simple accidente histórico, como saben ustedes, del error cometido en la ley de PIL, que ha obligado a exigir un coeficiente de caja del 100% para los depósitos como correctamente lo exigió para la emisión de papel moneda. Mientras que los macroeconomistas carecen de una teoría de los ciclos. Las crisis para ellas son misteriosos, para ellos. Apúntenos. Para los keynesianos las crisis son resultado de pánicos financieros que de pronto se vuelven deprimidos los empresarios. Lo que llaman Keynes los animal spirits. O sea que tan pronto estoy super optimista como de pronto me deprimo. O sea, una economía maníaco-depresiva. Es la única explicación de las crisis. Pánicos financieros y escasez de demanda agregada. Que hace falta más demanda efectiva. Para los monetaristas a lo mejor son un poco más sofisticados. Shocks externos. De pronto hay un shock externo del petróleo, algo externo. O que hay contracción monetaria y los bancos centrales no aciertan, como decían erróneamente Friedman y Sbarth, a inyectar la cantidad de dinero necesaria para que no haya una deflación, como malinterpreta que sucedió en la gran depresión. La gran depresión se produjo por otras causas, básicamente por la burbuja previa y por el exceso de intervencionismo, de gasto público, aumento de impuestos, regulación de mercados, rigidización de los mercados laborales, aumento del proteccionismo comercial en el comercio internacional, etc. Luego carecen de teoría de los ciclos y los achacan a causas exógenas, psicológicas, tecnológicas o errores de política monetaria. En séptimo lugar, los teóricos de la escuela austriaca, si algo les caracteriza, es su elaborada teoría del capital. No vamos a insistir en la importancia esencial que tiene esto, señoritas. Mientras que los teóricos monetaristas carecen de teoría del capital. En octavo lugar, el ahorro. Para los austríacos, página siguiente, el ahorro es esencial. El ahorro es lo que determina un cambio vertical, longitudinal en la estructura productiva. Lo que hace que ésta sea más productiva. Lo que hace posible un desarrollo económico sostenible, del que nos beneficiamos todos. Mientras que para los macroeconomistas, el ahorro no es importante. Es increíble, porque como el capital se autorreproduce solo, de manera lateral, y la función de producción es fija, no hace falta ahorrar. Y si cualquier problema es por escasez de consumo. En noveno lugar, para los austríacos, la demanda de bienes de capital varía en dirección inversa a la demanda de bienes de consumo. Solo se puede invertir en la vara, bien de capital de Robinson Crusoe. Recuerden, si previamente Robinson Crusoe ha ahorrado. Es decir, ha pospuesto su consumo inmediato. Se ha disciplinado, se ha sacrificado, disminuyendo temporalmente su consumo. Mientras que, fíjense, para los macroeconomistas, bien sean keynesianos o monetaristas, la demanda de bienes de capital varía en la misma dirección que la demanda del consumo. Es decir, si usted consume más, se invierte más. Oiga, pero ¿cómo va a ser posible las dos cosas a la vez? Consumir más e invertir más, que significa posponer el consumo. Pues no, en los modelos macroeconomistas, aunque parezca increíble, así es como se razona. Punto número 10. Caballero, le estoy escuchando, ¿eh? Y no se da usted cuenta que estoy haciendo un esfuerzo, ¿no? Bueno, pues no me insulten la cara. Todo el mundo concentrado y pensando en lo que digo. Estamos en la universidad. ¿Está claro? Tercer aviso. Estoy trabajando para ustedes. Por favor, tengan un poquito de delicadeza y aprecien el esfuerzo que hace el profesor. ¿Está claro, caballero? Bien. Pues que no tenga que volver a llamarle la atención, porque me disgusta. El punto número 10 es importante. Hacía referencia a él hace un momento. Para los austríacos, los costes son siempre subjetivos. El coste es un coste de oportunidad. Es el valor subjetivo que damos aquellos fines a los que renunciamos al actuar. Y, de alguna forma, son los costes los que siguen a los precios y no al revés. Pues bien, para los macroeconomistas, punto 10, los costes de producción son objetivos, son reales, se consideran dados por el coste histórico de producir el bien. Es el error que comentábamos en el que cae Keynes, siguiendo a los clásicos, con su definición de la eficiencia marginal del capital. Y el corolario, en el punto número 11, los austríacos consideran que son los precios de mercado los que tienden a determinar a los costes. Si usted piensa que puede vender un sombrero por 100 euros, está dispuesto a incurrir costes hoy hasta 80, 90, pero no más. Son los costes los que siguen al precio que piensa que va a vender. Y no al revés. Los macroeconomistas al revés piensan que los precios vienen determinados por los costes. Idea absurda. Si los precios vinieran determinados por los costes, ser empresario no tendría ningún mérito. Yo incurro en costes. Le meto un margen de beneficio y vendo. Y sencillo. Pues no es así. Es como el burro que sigue a una zanahoria. La zanahoria son los precios. Y el burro los costes. Los costes siguen a los precios. Y no al revés. Pero los macroeconomistas, en su versión, sea de Chicago o Keynesiana, consideran los costes de forma objetiva como un dato histórico, discernible, como si existieran funciones de costes, que son las que tienden a determinar los precios. Todo esto solo se cumple en su fantasmagórico mundo de equilibrio con ajuste perfecto en el que no existen cambios y no hay empresarios. Y punto número 12. Los austríacos consideran el tipo de interés como un precio de mercado determinado por las valoraciones subjetivas de la preferencia temporal. Es el precio de los bienes presentes en función de los bienes futuros. Y ese tipo de interés se utiliza para descontar el valor hoy de la corriente futura de productividad de cada bien de capital. El ejemplo del alquiler del piso que les he puesto tantas veces. Mientras que para los macroeconomistas el tipo de interés está determinado por la productividad marginal del capital o la eficiencia marginal del capital. La tasa interna de retorno que iguala el coste histórico con la corriente futura de servicios que proporciona cada bien de capital. O bien considerar el tipo de interés como un fenómeno cortoplacista estrictamente monetario como el caso de Keynes. Son dos concepciones de la economía radicalmente distintas y excluyentes. O nosotros tenemos razón y ellos están completamente equivocados o viceversa. Y ustedes ya tienen todos los argumentos para quedar convencidos de que los que tenemos razón somos nosotros. Algo por otro lado obvio, analizando de una manera imparcial y objetiva el esquema conceptual de unas y otras escuelas. Y con esto terminamos, queridos alumnos, este capítulo vamos a pasar a hacer unos comentarios del siguiente, el capítulo 8. Hoy vamos a alargar la clase 15 minutos, porque tengo interés en terminar el libro el jueves. A que da mucho gusto llegar a la universidad como ustedes, en el primer curso de economía, ya en la mitad del curso ya cepillarse un libro de 680 páginas de cabo a rabo. Y además explicado por el autor de la obra, bebiendo ustedes de primera mano la fuente. Y justo un año en el que hay la recesión económica más profunda en España desde la guerra civil. Vamos, yo si fuera alumno universitario o alumna universitaria estaría realmente emocionado de poder asistir a estas clases. Es realmente una oportunidad única e históricamente irrepetible. O sea, que adoran el día de mañana, dirán a sus hijos y a sus nietos, pues yo el curso 2010 de economía lo di con el profesor Huerta de Soto. Dimos dinero, crédito bancario y ciclos económicos. Bien, los dos capítulos que quedan del libro son ya prácticamente coser y cantar. El capítulo 8 es un capítulo que lo dedicamos a analizar la teoría del Banco Central y la teoría de la banca libre. Y el capítulo 9 y último del libro es el capítulo de propuestas. ¿Qué reforma hay que hacer? ¿Qué rediseño es preciso en el sistema financiero internacional para evitar que se reproduzcan las crisis recurrentes que nos aquejan y que tanto sufrimiento generan? Venga a ver, que hay unas bajas, vayanse las bajas, no nos entretengan, rápido, camufladamente, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Bien, el pensamiento sobre la banca tiene bastante tradición. Aunque los economistas solo hemos llegado a entender plenamente todo lo que sucede en la teoría del ciclo, pues, desde finales del primer tercio del siglo pasado y lo hemos culminado prácticamente ahora, la verdad es que ya hemos visto como los teóricos de la escuela de Salamanca, pues, hicieron un análisis bastante pertinente de cómo funcionaban los bancos y los efectos que tenía la banca cuando se era fraccionaria. Y tuvieron aportaciones importantes que, lamentablemente, se olvidaron, como, por ejemplo, que los depósitos forman parte de la masa monetaria igual que el papel moneda. Ya lo hemos visto, es lo que llamaban quirographis pecuniarum, decía Luis de Molina. Es dinero escriturario que generan los bancos con un simple apunte en sus libros de contabilidad. Digo que fue lamentable porque, cuando se produce el debate entre la escuela bancaria y la escuela monetaria en Inglaterra, desde comienzos del siglo XIX, con el surgir de la revolución industrial, después de las guerras napoleónicas, los teóricos de la escuela monetaria acertaron en su análisis de que las crisis financieras se debían a que los bancos actuaban con reserva fraccionaria. El principal negocio que efectuaba la banca entonces era la emisión de papel moneda sin respaldo. Y entonces, Robert Peel, Peel el viejo, hay una película en la que aparece ahora recientemente, ¿cómo se llama? No sé qué, Truth, la que explica el esfuerzo que hicieron para abolir la esclavitud en Inglaterra. ¿Quién ha visto la película? ¿Sí? ¿Cómo se llama? Bueno, pues aparece Robert Peel, lo digo para que la sitúen, pues logra promulgar una ley el 19 de julio de 1844, exigiendo el coeficiente de caja del 100% para la emisión de papel moneda. Pero se les olvida exigirlo también para la emisión de depósitos y entonces la ley queda de alguna forma inoperativa. Los bancos redirigen su negocio, dejan de emitir papel moneda sin respaldo, pero empiezan a emitir depósitos sin respaldo y siguen produciéndose las etapas sucesivas de auge y de crisis financiera y recesión. Acertaron los monetaristas en su crítica con los teóricos de la escuela bancaria. Los teóricos de la escuela bancaria, pues lo que querían era justificar la actuación de los bancos con reserva fraccionaria. Desarrollan una serie de teorías, por ejemplo, Fullerton, la teoría del reflujo. No se preocupen que ustedes expandan el crédito sin respaldo de ahorro, porque ese crédito luego vuelve, refluye al banco cuando pagan las letras descontadas los empresarios. Claro, el argumento es falaz, porque perfectamente pueden devolver los préstamos con préstamos de nueva creación, así sucesivamente, si el proceso de expansión crediticia continúa. Parnell, otro teórico, dice, no se preocupen ustedes porque si un banco expande el crédito, quebrará porque perderá reservas. Pero le contesta a Longfield, estás tú equivocado, porque si todos expanden a la vez, entonces ya la cámara de compensación interbancaria no actuará como válvula de escape que pueda solucionar los problemas. Claro, el error de los teóricos, aun estando en el fondo, en lo cierto, de la escuela monetaria fue grave, porque dejaron fuera a los depósitos por olvidar una enseñanza de nuestros escolásticos de Luis de Molina, que los depósitos es igual que los billetes de banco, que también tenían que exigirse el coeficiente de caja del 100%. Pero además cometieron otro error gravísimo, y es que pensaron que la manera de atar a los banqueros privados era mediante la creación de un banco central. Y así se le dio un monopolio al Banco de Inglaterra para la emisión de papel moneda. El proceso histórico es muy claro, como no se logró con la ley evitar las crisis, cada equis tiempo los bancos privados quebraban y para evitar la quiebra tenía que haber un prestamista de última instancia, que era el Banco de Inglaterra, que lo primero que hacía era suspender la ley de PIL, emitir todas las libras papel que hacían falta y prestárselas a los banqueros privados. El salvamento a la banca, que acabamos de ver el año pasado, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, etc. Pero para poder emitir toda la liquidez necesaria es preciso, dado que el oro no se puede crear de la nada, que la gente acepte libras papel. Por tanto, se establecen leyes de curso legal o forzoso que obligan a todos los ciudadanos a aceptar como medio liberatorio de pago papel moneda. Y además se crea un prestamista de última instancia, que es el cargado de salvar a los bancos que a veces vienen maldadas. Fíjense, por un error en la ley de PIL, se nos expropia el oro, se nos sustituye por un sistema monetario, puramente fiduciario, papel moneda, y se crea un banco central como prestamista de última instancia, que tiene además un objetivo contradictorio. Vigilar que no haya inflación, pero inyectar toda la inflación que haga falta para salvar los bancos. Y así hasta hoy, el banco central orquestando expansiones crediticias, la correa de transmisión, la banca con reserva fraccionaria, y cada X años una burbuja, mala inversión generalizada, crisis financiera y recesión económica con gran sufrimiento y altas cotas de paro. Es vergonzoso que terminada prácticamente la primera dedicada del siglo XXI, las mal llamadas economías de mercado sigan sufriendo este sistema financiero que no es sino el resultado de un accidente histórico. Y que si por algo se caracteriza es que porque nada tiene que ver con la economía de mercado. Y si no, díganme ustedes dónde está la economía de mercado en el ámbito de la banca y del dinero. Dinero público, se nos ha expropiado el oro. Leyes de curso forzoso nos obligan a aceptar como medio liberatorio de pago el dinero público. Un órgano de planificación central financiera, que se llama Banco Central, que se empeña en detectar la demanda de dinero y establecer la masa monetaria óptima. Que fija por decreto el que debería de ser el precio más importante y libre del mercado, el tipo de interés. Que orquesta las expansiones crediticias y que es el responsable en última instancia de todo lo que nos asola. Y sin embargo, cuando viene la crisis, ¿qué es lo que vemos en la prensa? ¿Cuáles son las declaraciones que escuchamos de los políticos? Lo que se escucha en la televisión. Que esto es una prueba de que el mercado no funciona y que hace falta más regulación, más Estado. O no escuchamos esto. Y la gente se lo cree, se lo traga. Los ciudadanos de a pie están convencidos de que es así. Clama al cielo. Y espero que ustedes, como alumnos maduros, universitarios de esta universidad y discípulos míos, hagan todo lo posible por desmontar estas teorías tan perniciosas. Verán que la doctrina del coeficiente de caja del 100% es de Rancio Abolengo. Vean las referencias que hace Hume al Banco de Ámsterdam. Ya hablamos sobre el Banco de Ámsterdam al comienzo del curso. Pero lo importante es que al final se organizó un debate falso entre unos que eran los teóricos de la escuela monetaria que defendían al Banco Central y otros los teóricos de la escuela bancaria de reserva fraccionaria que defendían la banca con reserva fraccionaria. Al final estos segundos se dieron cuenta que el Banco Central les venía de maravilla para salvar a los bancos privados cada vez que venían maldadas. Pero en ese debate se dejó fuera la alternativa más importante, que era un sistema de banca libre pero sometida a los principios generales del derecho. Es decir, con un coeficiente de caja del 100%, como hemos visto en los primeros capítulos, un dinero puramente privado tipo patrón oro y sin Banco Central. Ha habido un debate falso entre si debe haber o no Banco Central, pero sin estudiar la alternativa de la mente seria, que es que la eliminación del Banco Central exige que los agentes privados actúen en base a los principios del derecho de propiedad. Y ya vimos en los tres primeros capítulos del libro que esto exige que en los depósitos de bien fungible se mantenga siempre el tantúndem o equivalente de cantidad o calidad de lo depositado a disposición del depositante. Es decir, en el ámbito del depósito bancario, el coeficiente de caja del 100%. Y solamente unos pocos teóricos en Francia, en Alemania, en Austria, se dieron cuenta de que la única manera de lograr las prescripciones sanas monetarias de la escuela monetaria era sin Banco Central y con un coeficiente de caja del 100% para los bancos privados en un entorno de libertad. Es la tradición de Cernucci, de Huebner, de Terkamp, de Heger, de Michaelis y en última instancia de Mises. Y es la que Mises recoge en su tratado, el primer libro importante de economía, la teoría del dinero y del crédito. Estaba traducido porque es de teoría del dinero y en alemán y del Umlausmittel. Umlausmittel significa medios fiduciarios. La traducción correcta hubiera sido teoría del dinero y de los medios fiduciarios. Que ya sabemos que son los depósitos sin respaldo de ahorro. Y se ha traducido como teoría del dinero y del crédito. Que el crédito es la contrapartida de esos depósitos sin respaldo de ahorro. Vayan por favor a la página 502, donde está el cuadro de la página, el cuadro 8.1. Y verán que en realidad lo que hay son cuatro escuelas. Esto es muy importante. En la parte de la izquierda, en la columna, hay primero la escuela bancaria que defiende la reserva fraccionaria y debajo la escuela monetaria que defiende el coeficiente caja del 100%. Caballero, me está distrayendo, ¿eh? Y luego arriba, la escuela de banca libre y la escuela de banca central. En un principio, los teóricos de la banca libre defendieron la reserva fraccionaria. Luego sería la celdilla de arriba a la izquierda. Mientras que los teóricos de la escuela monetaria defendieron el banco central. La celdilla de la derecha abajo. Pero luego después, los teóricos de la escuela bancaria con reserva fraccionaria terminaron en brazos del banco central. Por eso es la flecha que digo evolución natural de la escuela bancaria. Hasta llegar a los keynesianos y los monetaristas de hoy en día, que defienden la existencia de un banco central y un sistema con reserva fraccionaria. Mientras que los teóricos de la currency school terminan dándose cuenta que la mejor manera de conseguir sus objetivos de estabilidad y solvencia es con un coeficiente de caja del 100%. Por eso la flecha hacia la izquierda abajo, evolución natural de la escuela monetaria. Y aquí es donde se encuentran esos teóricos que les decía. Mises, Hayek, Rothbard, yo mismo, Josef Salerno, Hans-Germann Hoppe, etc. Lo importante es que esa celdilla de arriba a la derecha de un banco central que orquesta un sistema de banca con reserva fraccionaria está sometido al teorema de la imposibilidad del socialismo. Y esto es lo que estudiamos en el epígrafe 3 de la página siguiente, la página 503, que les voy a preguntar en el examen final. Miren, el teorema... El teorema de la imposibilidad del socialismo lo vamos a ver después de Semana Santa con detalle, en el capítulo 3 de mi libro, Dinero, perdón, Socialismo, Cálculo económico y Función Empresarial. La idea esencial es que es imposible organizar desde arriba una sociedad de manera coactiva, en base a mandatos coactivos, porque el órgano encargado de planificar la sociedad no puede hacerse con el conocimiento o información que necesita para incorporar en esos mandatos y que estos tengan un efecto coordinador. Pues bien, esa imposibilidad también afecta completamente al órgano de planificación central monetaria, que son los bancos centrales. Los bancos centrales se empeñan con miles de funcionarios, los ordenadores más perfectos, gobernadores de bancos centrales, etcétera, en hacer un ajuste fino de la economía, como si pudieran inyectar en cada momento el dinero preciso para que la economía vaya bien y fijar los tipos de interés adecuados. Y resulta que algo increíble, sale una noticia de que Alan Greenspan, hasta hace dos o tres años, o ahora Ben Bernanke, han decidido mantener los tipos de interés, subirlos un poco o bajarlos. Y el Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, también le da sus explicaciones. Pero ¿cómo? Es que un señor o un comité de señores o esos miles de funcionarios con sus ordenadores, ¿van a poder hacerse con la información necesaria para que esto funcione bien? Los resultados son obvios. Ellos son los responsables de la política monetaria. Y fíjense ustedes qué bien actúan. Es que es imposible que puedan acertar, según el teorema de la imposibilidad del socialismo desarrollado por los truicos de la escuela austríaca. Y lo curioso es que ahora, que sería el momento de exigirles responsabilidades, ellos se buscan cabezas de turco y víctimas. Los banqueros que ganan mucho dinero, que han asumido riesgos desproporcionados. Oiga, ¿cómo van a asumir riesgos desproporcionados y bajar los tipos de interés a cero, incluso negativos? ¿Qué hay que regular más? Las agencias de rating que se han equivocado. Todo menos reconocer, el culpable soy yo, señor Ben Bernanke, mi comité, señor Jean-Claude Trichet, y todos los que hemos orquestado un crecimiento de la masa monetaria desbocado a tipos de interés cero o negativos. Y la ciudadanía se lo traga. Estudio el teorema de la imposibilidad del socialismo en relación con el sistema financiero en tres ámbitos. El de la banca con reserva fraccionaria, en el que vivimos ahora. Se estudian las posibilidades de que determinadas reglas monetarias, como la regla de Taylor, pueda servir para orientar la política monetaria correcta. Y demuestro que es teóricamente imposible. También en el sistema de banca con coeficiente de caja del 100%, pero manteniendo un banco central que se ocupe de proporcionar la base monetaria. Esa es la propuesta de Maurice Allais, premio Nobel de Economía francés, que reconoce que hay que tener un coeficiente de caja del 100%, pero que el dinero sea papel moneda fiduciario y que crezca un 2% al año y lo imita el Estado. No nos podemos fiar. El dinero manipulado por el Estado es peligrosísimo. Tenemos muchos ejemplos, o algunos importantes, como en la Argentina del general Perón, que con un coeficiente de caja del 100%, pero con un base fiduciaria, se organizó una distorsión tremenda también. Y luego también, en tercer lugar, analizo el caso de la banca totalmente libre, sin banco central, pero actuando con un coeficiente de reserva fraccionaria, de manera privilegiada. Y también explico cómo tampoco puede funcionar. ¿La conclusión cuál es? Pues la conclusión la tienen ustedes en el epígrafe final de este capítulo. Pero antes me gustaría que fueran a la página 519. Vayan a la página 519. Y aquí es donde se critica que pueda funcionar un sistema de banca libre con reserva fraccionaria sin banco central, porque hay un incentivo muy grande a que se pongan de acuerdo y orquesten entre todos los banqueros privados una expansión crediticia. ¿Van ustedes que hay dos bancos? Banco A y B. Cada uno de los puedes puede. Mire, por favor. Página 519. Puede o no expandir o expandir. Si ninguno de los dos expande, superviven los dos, pero con beneficios pequeños. Si cualquiera expande, pero el otro no, quiebra, porque pierde las reservas y se va al otro banco, a través de la cámara de compensación. En cambio, si expanden ambos simultáneamente, ganan muchísimo dinero los dos. Está claro, a través de este análisis, hipersimplificado, que la tendencia de todos los banqueros privados con reserva fraccionaria es a expandir. Y que un sistema de banca libre con reserva fraccionaria induce expansiones que dan lugar en última instancia a crisis financieras, que serán el principal pretexto para luego justificar que haya un banco central, porque los ciudadanos cuando no puedan retirar su dinero, ya les hagan el corralito y digan, no están ahí, ¿qué ha pasado con mi dinero? Exigirán que les salven. Y por tanto, la principal explicación de por qué surgen los bancos centrales es como consecuencia de que se ha permitido elegir ciudadana con reserva fraccionaria. Y viceversa, solo se puede eliminar el banco central si se reintroduce el coeficiente de caja del 100%. ¿Y quién emite el dinero base? Lo veremos en el próximo capítulo, el próximo jueves, lo emite... No se significa que se haya levantado la clase. Lo emite, el próximo jueves, lo emite el propio mercado a través de un patrón oro. Pero no les quiero adelantar acontecimientos. La página 525, hasta el final del capítulo, vayan al epígrafe 4, página 525, es un análisis crítico de toda la escuela moderna de reserva fraccionaria, de banca libre con reserva fraccionaria y sin banco central. Aquí ha habido un debate muy importante en diversos artículos científicos en Estados Unidos, incluso dentro de la escuela austríaca, porque hay un grupo de economistas austríacos que defienden eliminar el banco central pero dejar que los bancos hagan lo que quieran. Están encabezados por White, Selgin y otros. Y yo aquí explico que en esas circunstancias también se generarían ciclos económicos. Es cierto que no se llegaría tan lejos en la expansión como cuando está orquestada por un banco central, pero también se generarían ciclos económicos. En base al argumento de Longfield, que les acabo de comentar antes, que se ponen de acuerdo los bancos entre sí, y en base a la concepción dinámica del mercado. Léanselo, porque es un debate apasionante que está teniendo lugar en este momento en la ciencia económica y en el que el profesor de ustedes, y de manera no voluntaria, pues ha terminado siendo de alguna forma protagonista. Venga, y vayan por favor a la última página, 556. Última página de este capítulo, página 556. Vamos a leerla juntos. Quiero que todo el mundo subraye esta página. Venga, vamos a leerla juntos, que con esto terminamos. Conclusión. La falsa polémica entre la banca central y la banca libre con reserva fraccionaria. Venga, vamos a leerlo juntos. El planteamiento, página 553. Supóngale un gran recuadro. Eso te lo tienen que saber de memoria, se lo voy a preguntar en el examen final. El planteamiento tradicional de la polémica entre los partidarios del banco central y los de la banca libre con reserva fraccionaria es esencialmente erróneo. En primer lugar, tal planteamiento desconoce que el sistema de banca libre con reserva fraccionaria desencadena unas tendencias prácticamente inevitables para que surja, se desarrolle y consolide el banco central. Pongan ahí una nota si quieren. Cuando la gente va por su dinero y no está, todos claman a que el gobierno solucione el asunto y se cree un banco central. La expansión crediticia que da lugar la banca con reserva fraccionaria genera unos procesos de reversión en forma de crisis financieras y recesiones económicas que llevan inevitablemente a que los ciudadanos exijan la intervención pública y la regulación estatal de dicha actividad. En segundo lugar, los propios bancos implicados en el sistema pronto descubren que minoran el riesgo de insolvencia si llegan a acuerdos entre ellos. Se fusionan, que es lo que quiere hacer ahora el Banco de España para solucionar el problema, que se fusionen las cajas de ahorros e incluso demandan la constitución de un prestamista de última instancia que les proporcione la liquidez necesaria en los momentos de agobio e institucionalice y dirija oficialmente el crecimiento de la expansión crediticia. Fíjense ustedes, al violarse los principios, la gente quiere tener su dinero seguro, por tanto acepta que hay un dinero público, un banco central que respalde todo y los propios banqueros privados son los primeros que digan que haya un banco central porque si no, no voy a poder pagar y me voy a caer con todo el equipo. Podemos, por tanto, concluir que el ejercicio de la banca con un coeficiente de reserva fraccionaria históricamente ha sido el principal responsable de la aparición y desarrollo de la aparición y desarrollo del banco central. La culpa la tiene este caballero que me ha distraído. Por lo que la discusión teórica y práctica debe plantearse no en los términos tradicionales sino entre dos sistemas radicalmente distintos. A saber, y aquí es lo que ponga en el recuadro. O bien, un sistema de banca libre sometida a los principios tradicionales del derecho, coeficiente de caja del 100%, en el que, por tanto, se persigan como ilegales y contrarios al orden público todas las operaciones realizadas, acordadas voluntariamente o no, en las que se establezca un coeficiente de reserva fraccionaria. O bien, un sistema que permita el ejercicio de la banca con reserva fraccionaria y del que, de manera inevitable, habrá de resurgir un banco central prestamista de última instancia y controlador de todo el sistema financiero, que es la situación actual. Estas dos y ninguna otra son las únicas alternativas teórica y prácticamente viables. Las únicas alternativas científicamente posibles. Hemos estudiado hasta ahora la banca con reserva fraccionaria. Ahora sí, ya termino. El jueves estudiaremos la banca con un coeficiente de caja del 100% y terminaremos el libro. Muchas gracias a todos por su colaboración. Hasta el jueves.